En serio, Fierita. Me tenías en penitencia hasta ahora, ¿eh? Pero la verdad es que con esto te pasaste. Gracias. ¿Cómo es tarde, escucha? ¿No? ¿Por qué qué se perdió? Vale, voy a buscar. Hola. Pablo, ¿qué haces acá? ¿Qué es esto? Es una especie de visita social. Florencia quiere hablar con Ivo. ¿Y por qué vienen a buscarlo acá? Porque está con vos. No, Ivo no está acá. No, no miento, por favor. No, no miento. Ivo no está acá. Ah, hola. Qué bueno que vino. Estoy con unos amigos. ¿Los conoce, no? ¿Pablo lo conoce? Sí, sí. A ver, no se estuvo recién en el convento. ¿Qué tal, Pablo? Ella es Florencia. Ah, hola. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Y ella, Marina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, usted me vino a confesar, ¿verdad? No te voy a contradecir. Qué bueno. Pasa que yo soy muy confesera, ¿sí? Me confieso como cuatro o cinco veces por semana. ¿Se iban? Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Mentiste? ¿Eh? ¿Qué mentiste? Yo no te vine a confesar. Yo vine porque me encontré con Ivo en la masa y me dijo que estabas acá. Ah, tengo una preguntita, padre. ¿Por qué silbo antes de enterrar? Bueno, Ivo me dijo que estabas acá, yo quería verte y él me dijo que si yo no silbaba así, que vos te ibas a esconder, que no me ibas a atender. ¿Sabe una cosa, padre? Usted no se debería llamar Manuel. ¿Ah, no? ¿Y cómo me tendría que llamar? Como Bilardo. ¿Carlos? No, Salvador. Escúchame, ¿cómo no me voy a enojar? Escúchame, ¿estás a metro de la parroquia? ¿No me avisás? Es una locura que si no me encuentro con Ivo no me entero. Tiene razón, padre. Tiene razón que quiere que le diga. ¿Y se puede saber el motivo de esta estapada tuya? Sí, me peleé con la doña. ¿Cómo te peleaste con ese ángel? Sí, bueno, me peleé. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Quería poner toda su fortuna en mi nombre. ¿Qué? Sí, por supuesto, me negué. No, a mí nadie me va a comprar. Bueno, veo que te enseñamos bien en el convento. Los anguchitos. Ay, por fin, estaba vuelta de hambre. ¿Quieres uno, padre? No, no, gracias. ¿Y cuándo pasa que estás aquí? Ayer. ¿Y vos? Recién. ¿Recién? Sí, recién llegó porque quería que me amigara con la doña. Recién llegué para que se amigue con la doña. Me parece muy bien, me parece... ¿Y se van a quedar mucho tiempo más? No, ya lo vamos, ya lo vamos. Ya lo vamos, ya lo vamos. ¿Quieres uno, padre? Toma. No, 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 no. No, no, no. ¿Hola? Ivo. ¿Qué te pasó? ¿Pero dónde estás? Bueno, está bien. Bueno, yo te espero. Pero te quieren hablar, espera. Chao. ¿Ahora? Sí. Escuchame, ¿vos no sabías que hoy teníamos una reunión en la hora? ¿Sabías o no sabías? Pero escuchame una cosa, Pablo. Pero para... Pablo, ¿sabes a dónde te puedo decir? Sí, sí. Bueno, andate vos. Sí. Pero tomate la... ¿Te creyó? Pero está totalmente... ¿Qué me importa? No sé, no, no me creyó nada. No me importa. Es que por lo menos se tiene que enterar. Vos, si se enteran la va a contar a tu vieja, se va a pudrir todo. Mi amor, no se va a pudrir absolutamente nada porque yo ya lo tengo todo pensado. Dentro de muy poco tiempo vos y yo nos vamos a ir muy lejos, muy solos y muy juntos. Muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Ahora, Mili. ¿Y si yo no hubiera ido a comprar los sanguchitos, qué pasa? Se pudría todo. Viste la manita que nos dio el fiorita, ¿no? Se portó, ¿eh? Sí, 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 se portó. Ahora, vos le mentiste al padre Manuel, que es un cura. No, no, pará, pará, que es un cura. ¿Qué te dice el fiorita? Yo no le mentía al padre Manuel. ¿Cómo era? Bueno, fue una mentirita chiquitita. ¿Fue una mentirita? Sí, bueno, pero aparte fue por una causa justa. Tenemos que conservarlo nuestro en secreto. ¿Qué te parece si nos vamos yendo, así nos arma más bolonqui? Pero me voy a tener que dejar en la parada del colectivo. Y bueno, no podemos aparecer juntos en la casa. ¿Y te vas a ir en colectivo? Sí, siempre me voy. Está bien, está bien, te voy a dejar. Milagro, sos mi mujer. Sí, pero si todavía no nos casamos. Bueno, cuando nos casemos vas a ser mi esposa. Pero ya sos mi mujer. No te vas a ir en colectivo. No te vas a ir. No te vas a ir. ¡Gracias!